Desde el Polideportivo Marta Morales Inmemoriam, en la ciudad de Granada, se efectuó la velada boxística de continuidad del Campeonato Nacional de Boxeo Copa Alexis Arguello en su décima edición. Un encuentro marco de la Copa Alexis Arguello en la décima edición, gracias a Dios por nuestro buen gobierno que está promoviendo siempre lo que es el deporte, está preocupado y ocupado siempre en todas las actividades deportivas, recreativas que se realizan a nivel nacional. Es un gran triunfo y el deporte está bueno porque así los jóvenes se entretienen y no hacen nada malo, sería bueno que lo promoveran más. En esta ocasión los tiburones de Granada recibieron en casa a los guerreros de las Segovias, con quienes se midieron en el ring en siete ajustados combates, de los cuales cuatro fueron a favor de Granada y tres a favor de Ginoteca. Buenas tardes, mi nombre es Radbony Sánchez, miembro de la Selección Nacional y ahora miembro activo del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. Estamos aquí en esta velada boxística, muy alegres, muy buenos que estén apoyando a los jóvenes de este tiempo para que nos puedan representar dignamente para el futuro. Mientras tanto, los tiburones de Granada continúan en la pelea dentro del campeonato con el compromiso de superar constantemente esos números y llegar a la final. Para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.